Aleida Guevara, la hija del icónico revolucionario Ernesto Che Guevara, ha tomado una postura claramente opuesta a estas entidades económicas, argumentando que podrían representar un peligro para la seguridad nacional. Esta perspectiva ha generado un intenso debate sobre el papel y el futuro de las MIPIMES en la isla. Aleida Guevara ha manifestado su preocupación de que las MIPIMES faciliten la entrada de bienes ilícitos y que su crecimiento pueda desestabilizar el sistema económico y político vigente. En una entrevista con un medio italiano, Guevara señaló que es necesario intensificar los controles sobre estas empresas a través de los Comités de Defensa de la Revolución CDR, una organización comunitaria con fuertes vínculos con el gobierno cubano. Según Guevara, el empoderamiento económico que estas empresas proporcionan a los ciudadanos puede verse como una amenaza para el control del Estado sobre la economía y la sociedad. La postura de Aleida Guevara refleja un temor profundo de la elite gobernante cubana hacia cualquier forma de autonomía económica que pueda surgir fuera del control estatal. En un sistema donde la centralización del poder y la economía ha sido la norma durante décadas, el surgimiento de negocios privados exitosos podría redistribuir el poder económico, proporcionando a los ciudadanos una mayor independencia financiera y, por ende, una voz más fuerte en la sociedad. El trasfondo de esta situación está marcado por las dificultades económicas que enfrenta Cuba. La liberalización limitada que permitió la creación de MIPI me surgió como una respuesta a la crisis económica agudizada por la pandemia y las sanciones económicas. Estas empresas han sido vistas por muchos como una esperanza para revitalizar la economía, generar empleo y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Sin embargo, la reticencia de figuras como Aleida Guevara subraya un conflicto ideológico en el seno del gobierno cubano. Por un lado, la necesidad de reformas económicas para mejorar la situación material del pueblo. Por otro, el miedo a perder el control político que ha sido la piedra angular del régimen desde la revolución de 1959. La visión de Guevara, que pide más control y vigilancia sobre las MIPIMES, busca evitar que estas se conviertan en un foco de resistencia al sistema político actual. El rechazo a las MIPIMES no solo tiene implicaciones económicas, sino también sociales y políticas. La llamada a la delación entre los ciudadanos para controlar estas empresas puede aumentar la desconfianza y fragmentación social. Además, impide la creación de una clase media independiente, lo cual es crucial para el desarrollo sostenible de cualquier nación. En resumen, la posición de Aleida Guevara contra las MIPIMES en Cuba refleja un temor más amplio del gobierno cubano hacia cualquier cambio que pueda amenazar su control absoluto. Mientras el país enfrenta serios desafíos económicos, la batalla por el futuro de las MIPIMES podría ser un indicativo de la dirección en la que se dirige Cuba y de las tensiones inherentes a su proceso de modernización y apertura económica.